Que la paz, el amor y la felicidad reine en todos los hogares del mundo. Sus amigos la herencia musical de Villa Victoria, les deseamos feliz navidad y próspero año nuevo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, toki, toki toki, 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 toki,comta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki,comta Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El océrico mañanero ilumina mi sendero El océrico mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuquita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a que soy con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén